Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una vieja sartén. Esta la compré en un mercadillo de segunda mano, así que vamos a darle un aspecto más bonito y vamos a darle un nuevo uso. Vamos a empezar aplicando una capa de imprimación, gesso o primer sobre toda la superficie de la sartén. Esta imprimación nos ayudará a preparar la superficie para aplicar después cualquier tipo de producto o pintura sin tener ningún tipo de preocupación de que nos vaya a agarrar o de que se vaya a cuartear. Con esta imprimación nos va a quedar perfecto cualquier producto que apliquemos. Seguidamente vamos a pintar la parte interior y exterior del centro de la sartén con pintura acrílica blanca. Para la decoración voy a utilizar servilleta de papel y también papel soft o papel japonés, que es un papel de arroz muy finito. He elegido para el centro de la sartén esta bonita servilleta. La voy a recortar con un pincel y un poquito de agua. Por supuesto quitamos las dos capas blancas de detrás y nos quedamos con la capa decorada. También con un pincel y un poquito de agua vamos a recortar esta lámina de papel soft o papel japonés, que es un papel de arroz muy finito y como veis tiene una decoración floral. Vamos a recortar por separado cada uno de los ramitos de flores. Como siempre os dejaré el enlace a todos los productos que utilizo y todos los materiales en la cajita de información del vídeo, debajo donde pone mostrar más. También os dejaré un código de descuento para que vuestras compras os salgan un poquito más económicas. Si estás viendo este vídeo desde Facebook, os dejaré la lista de materiales y el código de descuento en el primer comentario del vídeo. Como os decía, este papel soft o papel japonés lo tenéis a la venta en Dipinto Diblu y es un papel de arroz muy finito, el cual podéis trabajar igual que una servilleta, pero es mucho más resistente que la servilleta en concreto. Podéis moverlo y reposicionarlo sin miedo a que se rompa. Y se corta, como veis, mojando o humedeciendo el contorno y rompiéndolo, igual que cortamos la servilleta. Ya tenemos la servilleta preparada. La colocamos en el centro de la sartén y ahora la vamos a pegar con pegamento para decoupage. Para pegar esta servilleta he elegido una paletina, como veis, muy ancha. Con esta paletina voy a pegar la servilleta, fijaros, desde el centro hacia afuera, pinceladas cargadas de pegamento. También muy suave, no tenéis que apretar, porque si apretáis rompéis la servilleta. Pasáis la paletina de forma muy suave, siempre cargada con pegamento. ¿Y veis? Ya está pegada. Muy fácil. Tenéis que tener en cuenta, primero empezar por la parte interior de la sartén, ya que al darle la vuelta podéis romperla. Así que hacemos primero el interior de la sartén y después le damos la vuelta y hacemos la parte de atrás. De la misma manera, colocamos la servilleta y empezamos a aplicar las pinceladas cargadas de pegamento desde el centro hacia afuera, con un pincel ancho y plano. Sí puede ser con una paletina del tipo de la que yo estoy utilizando. Una vez que hayamos pegado la servilleta, la vamos a dejar secar. Ya se secó la servilleta y ahora vamos a decorar todo el borde de la sartén con las flores que habíamos recortado de papel soft o papel japonés. De la misma forma, ponemos el papel y aplicamos el pegamento por encima del papel. Colocamos los ramos de flores alrededor de la servilleta que habíamos colocado. Os lo voy a mostrar en la parte posterior de la sartén para que lo veáis mejor. Lo hacemos de la misma forma en el interior que en el exterior de la sartén, pero aquí, como está en la parte interior, no lo veis muy bien. Así que le voy a dar la vuelta y os lo voy a enseñar en la parte exterior. Tenéis que recordar que siempre hacemos la parte interior de la sartén lo primero. Después hacemos la parte exterior. Ahora tenemos ya hecha la parte interior y mientras tanto se va secando y no la vamos a tocar. Y ahora veis, voy decorando con los ramitos de flores todo el borde de la sartén. Muy fácil, simplemente colocamos el trocito de papel soft y aplicamos el pegamento por encima. Vamos a ir decorando todo el borde. Ya se ha secado el decoupage y ahora vamos a pintar el mango de la sartén con esta pintura acrílica de color rosa. Y con la misma pintura acrílica y un pintapuntos voy a pintar los puntitos de tres en tres. Haciendo como si fueran grupitos de flores. Y con estos grupitos de tres puntos voy a ir rellenando todos los huecos que hay. Es un punto del almacenamiento que hay. Cuando ahora uno McKinney y un par u kavis, los huecos que hay. Y ya se ha secado hermoso, la parte superior del bahagia de la sartén. Y ahora estamos con esta pintura y arregad spiritually. una vez seca la pintura acrílica aplicaremos una capa de barniz para proteger el trabajo y como toque final me gustaría ponerle un lacito así que se lo voy a pegar aquí con silicona caliente y aquí tenemos el trabajo terminado como siempre espero que te haya gustado y si es así dale a like déjame un comentario y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales porque así me ayudas a que el canal siga creciendo recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo así como un código de descuento en la cajita de información del vídeo o si ves el vídeo desde Facebook en el primer comentario y nada más ya me despido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos y nos vemos en el próximo vídeo